A Bernardo N.C. le agotan las fuerzas para luchar por su sueño de ser futbolista. Y tras sufrir abuso sexual hace ocho meses, mientras jugaba en la sub-20 del Veracruz, ahora solo clama por justicia. A veces sientes que pasó hace años y a veces sientes que pasó unos meses, ¿no? No es algo que vas a decir, ay, ya se me pasó. Y obviamente tomo mis terapias de psicólogo y que gracias a eso he estado avanzando. Pero no es algo que se me va a quitar tan fácil. Yo creo que me voy a sentir bien cuando vea que algo justicia con él. Ya digo, si ya al final de cuentas el fútbol no fue para mí, quiero que se haga justicia. Ya me quitó algo y yo no le he quitado nada. Tras ser víctima de abuso sexual presuntamente del promotor Ángel Fuentes, Bernardo N. ha buscado seguir su carrera en otros clubes, aunque considera ser víctima de un posible veto. Yo me presenté a las visorías y pues ya, obviamente, di mis datos, di mi nombre, di mi carta, mi ñu. Y pues ya dijeron, ¿tú eres de Veracruz? ¿Juegas de Veracruz? Y dije, pues sí. Y ya, o sea, preguntándome dos veces mi nombre, como que queriendo recordar si soy yo, ¿no? Entonces, ahí ya como que yo decía, no, ya saben quién soy. Ya saben que tengo este problema, ¿no? O sea, jugué un partido de 40 minutos y me dijeron, no, gracias. O sea, yo creo que una visoría no es eso. Ya fui a Puebla, también en Puebla me dijeron, este, di mi nombre. ¿Cómo te llamas, perdón? Me repetían mi nombre. Me repetían, me decían, ay, perdón. Me hacían repetir mi nombre. Y yo decía, pues, mi nombre, ¿no? Y entonces decían, no, pues este chavo es de acá, es el tema de Veracruz. Cansada de que a su hijo le cierren las puertas en otros clubes, tras revelarse el caso y la identidad, la madre de Bernardo N. se pregunta si la Federación Mexicana de Fútbol no querrá dinero para que reciba apoyo. A lo mejor la Federación lo que quieren es escuchar que yo les diga cuántos millones quieren para que debuten a mi hijo. Porque así están acostumbrados. El señor, el curi, el dueño de Veracruz, descendió porque llevó sus milloncitos, entonces otra vez, ¿no? Ya empezó. ¿Y cuántos problemas ha tenido Veracruz? Ah, no, pero porque el señor llevó el dinero, entonces sigue en primera división. Entonces eso es lo que quieren que yo haga con mi hijo. Que yo vaya y que les diga a ver cuántos millones quieren para que debuten a mi hijo. Eso es lo que quieren. Digo, no se vale. No se vale, señor, de verdad no se vale. No es posible que no digan, Oye, este chico, ¿cómo te ha ido? ¿Qué pasó en la visoría? No, pues no me quedé. Ah, ok, no te preocupes, te mando a otro club. ¿Qué pasó? ¿Sigues? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? O sea, no le han dado continuidad. Si me explico, nada más hicieron ese de compromiso, porque lo hicieron como compromiso, de mandarlo a Querétaro para que digan, para que vean que sí lo ayudamos. El presunto agresor de Bernardo N. Ángel Fuentes se desempeñaba como fiscal en Veracruz. Por ello, la madre del futbolista pide apoyo presidencial. Que sea yo escuchada, ¿no? Si por medio de ustedes como reporteros no me escuchan, bueno, pues me tengo entonces que ir otra vez con el vocero y que el vocero me dé una audiencia con el presidente. Saliendo me dijo, papá, no más. Lo único que hizo fue apoyarlo y decirle, para adelante, hijo. Así sean tres, cuatro, cinco pruebas, tú dale, hijo, yo te voy a apoyar hasta donde tú quieres. Este es tu sueño.